La carreterucha de mala muerte Semáforo, semáforo Ahí tenéis la distancia, eh, a la estación, 16, 14 kilómetros de esta guía larga Vale No, a gasolina todavía no hace falta, acabamos de repostar hace poco Está en verde, en la UTI En la CITIS, por debajo de 50 Nosotros giramos hacia la izquierda Sí, señor Menos mal que le ha dado de comenzar el viaje al principio O sea, bueno, al principio le ha liado para Menos mal que ha sido al principio cuando le ha liado Mejor dicho Que vamos de rally Ojo Ahí está, amor Estoy noventa y nueve Dice creo que aquí vive la prima de Tito Está aquí no la prima El iguorne Stingy noventa y nueve Dice Jaja Dice Jaja Dice Jaja Dice Jaja Dice Jaja Este es el que tiene el hemáforo, el paso Ya tenemos la paralínea, sí señor, mira Mira a Tours, yo voy a Tours Ah, mira A Tours, a Tours A Tours, Tours